Noticiero enlace. Las áreas de seguridad en el municipio de Chihuahua no han entregado los diagnósticos al equipo de entrega recepción, lo que entorpece los avances en esta materia, señaló la presidente municipal electa María Eugenia Campos. A pesar de la buena comunicación entre ambos equipos, entrante y saliente, existen diversas áreas que siguen sin avances, apuntó la alcaldesa electa. Bueno, estamos precisamente buscando el diagnóstico por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y hasta ahorita no tenemos ningún dato al respecto. No tenemos el diagnóstico todavía. Es una de las áreas que desgraciadamente ha sido cerrada el equipo de transición y bueno, que estamos solicitando al alcalde Javier Garfio que se abra un poco más, porque dependiendo del diagnóstico es como vamos a saber cuáles son los programas y los proyectos que deberemos implementar. Bueno, tenemos muy pendiente tesorería, tenemos muy pendiente oficialidad mayor, que haya una buena comunicación pues no significa que estemos obteniendo toda la información. Tienen ellos la obligación de estar haciendo entrega de los estados financieros, porque solamente así podremos otra vez definir cuál será el andar en estos primeros 100 días de gobierno. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, tenemos 14 grados de temperatura, está muy fresco a la tarde. Vamos a ir a un corte y regresamos con más información. Una ejecución.